Hey chavales de YouTube, mi nombre es Sterpay y aquí estoy probando uno de los juegos gratuitos que nos regalan PS Store En el PS Store para los que tienen el Plus Bueno, estoy hablando del Adken 2, ¿vale? The World of... no sé qué, ¿vale? Porque ahora mismo no sé muy bien qué es Y vamos a ver de qué trata este juego De primera ya vemos que está en inglés Bueno, he quedado algo así hace unos años 10 tons, 10 toneladas Bueno, esto ya se puede quitar, supongo, porque si es una intro en inglés, ¿para qué coño quiero yo...? ¿Eh? ¿Qué coño es esto? Tengo que... Ah... ¿De esto va este juego? ¿En serio? ¿Tanta intro y tal para eso? Que simpleza, ¿no? De juego Y esperaba que fuera de aventuras o algo así Eh... vale ¿Y vas consiguiendo cosas? Muy bien, supongo En serio, eh... Si hubieran sacado un Candy Crush para PS4 hubiera triunfado mucho más Que esta mierda Vale, o sea, sabemos que son... Gratuitos ya que tenemos que pagar igualmente, pero... ¿En serio? Esta mierda... Bueno, vamos a seguirla Vamos a... A lo mejor es estas mierdas que digo yo, que enganchan Eh... puede ser también De momento voy a seguir Vale Vale Vale, se supone que esto lo puedo enlazar con lo que me salga de los cojones Así que... Vale, bajamos Por aquí De momento voy a hacer este Y... 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 Este... No lo puedo enlazar con ninguno Bueno, vamos a ver si lo puedo enlazar con el morado Hostia, mira este Si lo pudiera enlazar Vale, espera Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ahora Joder, justo ahora que tenía que enlazarlo para todo Me sale ya que ya lo completo Hubiera sido buena, hubiera sido buena Vale, seguimos con la aventura Vale, que lo hagas, ¿no? Vale, ya lo he hecho Ah, y te vas comiendo lo blanco Eso es lo que se refiere Vale Y si no me lo como yo se lo come el rayo Pua, mira esta, mira esta Uop Vale Y ahora se come ese... Pues... Vamos a ver Ahí está Madre mía, si hay azul aquí, ¿no? Pedazo de recorrido que puedo hacer aquí Ahora si... Voy a arriesgarme Vale, vamos a intentar hacer el azul Vale Titi, tititi, 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 tititi Jole Ahí me ha comido casi toda la pantalla, ¿sabes? Me han dado hasta un trofeto Vale, supuestamente si consigo eso Ay, no me sale No puedo Entonces con qué? ¿con qué lo enlazo yo eso? uy, no entiendo, pensé que era o es que tengo que hacerlo alrededor o algo así no lo entiendo, la verdad no lo entiendo, boludo ahí está la verdad es que antes lo ha hecho, pero antes lo ha unido o sea, no es vamos a probar ahora o es que tengo que bajarlo hasta abajo, a lo mejor es eso ahí está vale, vamos a bajar a este por aquí no, ahora sí ahí estamos toma vale, 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 entonces ya entiendo lo que es tienes que conseguir que ese material o sea, ese objeto baje hasta abajo del todo vale ya le vamos encontrando un poquito de gracia ¿y ahora por qué quiere que haga yo este? ya lo he hecho vale vale ufff mira si hay moradito, moradito, moradito vamos a comernos el moradito y casi engancho con ese ahí está, ahí está métele caña vale, ahora vamos a hacer este madre mía, ¿estáis viendo el azul que hay? a ver que sí que se ve que son conchas marinas y mierda de esas pero prefiero si lo miro por colores me aclaro más vale, pues vamos a hacerlo mira, ya hace ahí está y el objeto aún no me ha salido pero bueno, no pasa nada toma y ahí me ha salido el objeto y me lo han dejado arriba del todo muy bien no pasa nada de momento vamos a bajarlo vale, se supone que tengo que bajarlo aquí se supone así que nada vamos a bajar un empujoncito vamos a quitar de momento todo el morado y ahora el azul toma ahí ahí está, ahí está, ahí está ya tenemos los anteojos o los prismáticos y ya hemos pasado el primer nivel bien y bueno, más o menos yo creo que ya se ve qué tipo de juego de mierda que el juego es vale el que sea entretenido o no ya es de cada uno yo sinceramente no creo que me ponga la play 4 para ponerme o sea, no voy a tener ni siquiera la play 4 para un juego así pero bueno, ya os lo he enseñado ya por lo menos eso ahorro si queréis bajarlo o no incluso a lo mejor os gusta a vosotros si queréis bajarlo pues nada, me contáis que tal me está dejando aquí la sombra del micro y parece que tengo una patilla rara y nada si a vosotros os ha gustado me lo dejáis en los comentarios si pensáis como yo que es una eso pues también me lo dejáis en los comentarios y nada espero que os haya gustado este vídeo por lo menos y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chavales adiós wop